Que hicimos después de más de 17 años juntos, el Señor nos permitió presentarnos en la iglesia para que el Señor pues bendijera nuestro matrimonio. Si ustedes ven esta presentación, es obra del Señor ya que Dios permite que los matrimonios permanezcan juntos, así que cuando usted vea esta presentación, recuerde que Dios puede hacer las cosas nuevas en Él, así que desde el 2001 hasta 2018, el Señor nos permitió tener 18 años juntos, en el Señor nos ha arreglado cuatro hijos y así el Señor ha hecho muchas cosas en nuestra familia, recuerden Dios hace nuevo, todos disfruten este pequeño de que vivía. Me preg labor, me preg labor. ¡Para mí me voy a traer! ¡Ahora puede sentirnos! ¡Ahora puede sentirnos! ¡Claro grande! ¡Claro fuerte el Señor! Muy expresionados allí en esta que significan que son buenas doctrinas que significan mucho que significa el amor que está produciendo el amor de tu hijo porque el círculo no tiene fin también tenemos a dos niños como lo es y su hermanito Benjamín que también viene y sabe que estos dos niños al igual que nuestra hermanita se produjo de su amor de su familia ahora con mucha alegría y gozo hacemos pasar a la de Marca Gutelli que es nuestra novia en esta tarde acompañada de su tipo médico Chorín Cumbó que también es otra es fruto el hermano Benji a escobar y a seguir en esta pandemia el hermano Benji es el hermano Benji y algunas de esta pareja que en este día está confirmando su amor delante de nuestro Dios pero también delante de su pueblo como testigo Dios pero también como testigos nosotros que nos hemos dado cita que nos hemos dado cita que nos hemos dado cita